Bueno, la idea de esta reunión es presentarles a todos los profesionales un producto novedoso que sacó Sinteplaz al mercado, que son tres productos en uno. Tres productos para combatir la humedad, que es el problema que tenemos todos los días y con lo que nos encontramos en las obras todos los días. Se aplica a cada uno con sus particularidades. ¿Y van a hacer algún tipo de demostración en el lugar? Vamos a hacer demostración de cada uno de los tres productos. Además, vamos a presentar las nuevas tendencias que eligió Sinteplaz, que se denominan los colores de la vida. Hace un tiempito lo presentó Sinteplaz en Buenos Aires y ahora lo va a estar presentando acá. La idea es que todos se lleven algo de la reunión, así que vamos a estar sorteando productos para que lo puedan probar, sorteando tacos de colores, cartas de colores, para que, bueno, es una herramienta para el profesional muy útil. Y además, cada uno se va a llevar un taco con los colores que son tendencias para este año. Con el folleto donde explica el porqué de cada uno de los colores. Bueno, recordemos el día, el lugar y la hora. Perfecto. Los esperamos a todos el 4 de mayo, a las 18.30 horas en el Colegio de Arquitectos. ¿Alguna inscripción especial? Pueden hacerlo a través del colegio. Siempre pedimos una confirmación para poder tener un estimativo de la gente, ya que al terminar vamos a compartir un catering. Así que le pedimos que confirmen en el colegio o en las sucursales de Universo.